Hay un capítulo en el libro que estuve leyendo y que tiene que ver con la internet de Salvador Allende. Mencionaste a Allende. ¿Nos podés contar brevemente qué es esto? Bueno, Chile siempre, hasta hace unos pocos años, se caracterizaba por el golpe en el palo en el último minuto, perder el penal en el minuto 92. No vamos a entrar en detalle de cuándo se rompió eso, ¿no? Y esto es claramente un ejemplo de eso. El año 70, mira, a veces nos cuesta poner en dimensión a los propios chilenos. Yo en el año 2000 vi una cosa que se llamó El Calendario del Milenio, editado en Alemania, con efemérides para cada uno de los días relevantes para la humanidad. Chile aparece solo en dos. 5 de septiembre de 1970 asume el primer gobierno socialista electo democráticamente de la historia. 11 de septiembre de 1973 es derrocado el primer gobierno socialista electo. Entonces la relevancia Allende para la historia del siglo XX es fundamental. En ese contexto donde lo que se buscaba era revolucionar la forma de hacer política a través del socialismo vía democrática, también estaban otras formas de las revoluciones. Había un pensamiento muy joven y muy atrevido. Allende trae a través de sus ministros a un cibernético, un cibernetista británico que se llama Stafford Beard. Y este tipo llega y desarrolla una red de telecomunicaciones conectada a computadores con el objetivo de crear lo que él llamó en ese momento un gobierno cibernético, conectado a procesadores de datos, una especie de internet más o menos, que llegó a estar en funciones en agosto de 1973, es decir, a días del golpe militar. ¿Qué ocurre? ¿Por qué esto es un penal de última hora perdido? Porque los militares dijeron esto es una red de telecomunicaciones para alzamientos obreros, destruyámoslo. Y Chile se perdió la oportunidad de construir algo que no fue viable en el resto del mundo, sino hasta principios de los 90. Chile pudo haber estado adelantado 20 años. Es muy curioso, pero hace poco leía un libro sobre los últimos días de Salvador Allende, muy gracioso porque se describía que habían desarrollado un programa informático con unos ordenadores en Chile grandísimos, y que qué lástima que hubo el golpe de Estado porque ya casi habían solucionado el problema del socialismo en Chile. Y justo antes de que pusieran en funcionamiento los ordenadores, que iban a dar contenido coordinador a los mandatos, ¡bum! Vino el golpe. Si no hubiera venido el golpe, el socialismo habría triunfado. Esa era la tesis del libro y claro, yo me reía mucho porque si hay algo que caracteriza a los ordenadores es que en vez de hacer más fácil el problema de organizar la sociedad, lo hace enormemente más difícil. Mire, los ordenadores son máquinas tontas. En el sentido de que sólo puede hacer lo que previamente se les haya dado instrucciones que hagan. Es decir, lo que se les haya programado previamente. A ningún ordenador se le puede pedir que sea capaz de crear información de la nada empresarialmente, sino que lo que hacen, y son máquinas muy potentes y muy útiles, es gestionar o tratar volúmenes inmensos en muchas ocasiones y a una velocidad enorme, de información existente, con carácter previo y además ya articulada, formalizada. Los ordenadores, en la época que vivimos, han supuesto una revolución similar a la que supusieron los libros cuando se desarrolla por Gutenberg la imprenta. Una revolución tremenda porque hasta esa época los libros se copiaban mano a mano y eran un instrumento de lujo y escasísimo. Cuando se multiplica la impresión de libros, lo que se hace es poner en manos de los seres humanos de a pie unos elementos instrumentales que potencian enormemente su capacidad de creatividad de información tácita de tipo empresarial. Algo parecido a lo que ha sucedido hoy en día con Internet. ¿Internet creen ustedes que ha hecho más fácil organizar y regular las sociedades? Todo lo contrario, mucho más difíciles. Porque un ser humano de a pie, con un ordenador personal en su casa, puede generar como un trampolín múltiples oportunidades de creatividad empresarial que ni siquiera podrían imaginarse en ausencia de ese ordenador. No es que las cree el ordenador, sino que el ordenador da pie para que yo descubra empresarialmente muchas más cosas. Luego, lo que hacen los ordenadores, igual que en su día los libros y la imprenta, es multiplicar exponencialmente la capacidad de creatividad de información práctica tácita, dispersa y no articulable por parte de los empresarios. Es decir, hacer mucho más difícil organizar la sociedad. Una sociedad en la que pensemos que tanto el órgano director como los seres humanos de a pie disponen o disfrutan de ordenadores de la misma generación, es una sociedad en la que es mucho más difícil organizar desde arriba, de una manera coordinada, la misma. Es mucho más difícil hacerse con la información que genera a pie de empresa los seres humanos cuando actúan, porque esa es mucho más rica desde el punto de vista cualitativo, mucho más voluminosa desde el punto de vista cuantitativo. En pocas palabras, estos instrumentos permiten que se incremente el grado de complejidad del problema hasta límites insospechados, que prácticamente antes no podíamos imaginar. Y si alguien piensa, como en el trabajo que les he comentado de Chile, que se podría transmitir una información articulable a un ordenador para que este ordenador la digiriera, la tratara y sacara, resolucionando los sistemas de ecuaciones, la solución óptima, incorporándola en mandatos, creando un nirvana de manera coactiva, piense en el error gravísimo. Lo que estamos hablando es de seres humanos que descubren información nueva, mucho más potente y creativa gracias a ordenadores. No porque la información esté en el ordenador, sino porque da pie. Cuando yo puedo viajar en el Internet o ver diferentes páginas web, se me ocurren nuevas bombillas que antes me habían pasado desapercibidas. No simplemente porque yo en un mercado pueda ver aquí o allí, sino que lo veo a la velocidad de la luz, pero el que está creando empresarialmente soy yo, no la máquina. Si pretendo que la máquina solucione el problema metiéndole información, ya saben ustedes el viejo adagio de los informáticos, Garbage in, garbage out. ¿Qué significa garbage? Basura. Se mete basura y sale basura. Meto basura, que es información parcial, articulada, del simple valor arqueológico o histórico de ayer, la trato y me sale basura. Y querer imponer ese resultado basura por la fuerza, lo que generó es el caos social. Sobre todo si los seres humanos de a pie también tienen ordenadores personales y con esto pueden multiplicar exponencialmente su capacidad de creatividad empresarial.